Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Hoy tenemos en nuestra redacción a dos personas que no requieren ser presentadas, Gerardo Hernández y René. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten aquí con nosotros? En casa, muy bien, como en casa. Ahora estamos en el apogeo del estreno de la película Red Avispa en el Festival Internacional de Cine aquí en La Habana. Muchísimas personas intentaron llegar al cine. Muchos nos comentaron en Cuba Debate que estuvieron dos y tres horas en la cola para entrar y no lo consiguieron. Ustedes que sí lo hicieron, protagonistas de esta historia en la vida real, háganos un poco de spoiler a los que no lo hemos visto y cuéntenos qué les pareció. Bueno, la película, como han dicho muchas personas, no es exactamente la película de los simbos. Es la historia de parte de los simbos. Pero al mismo tiempo yo pienso que también es una historia que va más allá de los simbos, que es la historia del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y a mí me parece importante que desde la visión de un europeo que no tiene ninguna relación directa con este conflicto de tantos años, se haya hecho una película sobre un tema que durante el tiempo en que esta historia se desenvolvió fue un tema tabú, fue un tema censurado por la prensa en el mundo, fue un tema que se censuró en relación con el público americano que nunca conoció de lo que estaba pasando inclusive en el juicio. Y me parece que ese es el valor fundamental de la película. porque siendo hecha desde la perspectiva de estas personas adquiere mayor credibilidad frente a un público que no aceptaría el discurso nuestro. Y me parece que es importante que haya sido así. La película, yo sé que va a generar en el público cubano debate porque es el público más difícil para una película como decía un público que conoce el caso, que lo vivió. Y yo pienso que si la película en el público cubano obtiene una calificación de 50 puntos, es una buena película. ¿Y qué les pareció la caracterización de los personajes? ¿Se sintieron identificados? A mí me gustó el Gael García Bernal, que es quien desempeña el personaje mío. Me gustó, realmente hizo un buen trabajo. Pero más sobre lo que decía René, que algunas personas nos han expresado cierto desencanto y dicen que es una buena película, pero que no es la película de los cinco. Eso lo estamos diciendo nosotros desde el principio. No puede ser la película de los cinco porque para empezar Fernando ni siquiera aparece. A Ramón y a Antonio nos mencionan brevemente. Lo que ocurre es que la película de los cinco tendremos que hacerla nosotros aquí. Esa película lo que tiene es el mérito de colocar el tema del terrorismo a ese nivel en Hollywood. Estamos hablando de una historia de actos terroristas contra Cuba, además de medio siglo, que es completamente desconocida por el mundo. Y la película tiene el mérito de que habla de las bombas en 1997, por ejemplo, y de otros hechos. Y también explica lo que estábamos haciendo los cinco y la necesidad de que estuviéramos allá. Pero de nuevo, no es como tal la historia de los cinco. La trama también seguía por tu propia historia, René, y por Olga, interpretada por Penélope Cruz. ¿Qué le pareció a Orguita el papel de Penélope? Bueno, Orguita y yo no nos hemos puesto del todo de acuerdo en el tema. Yo estaba viendo una entrevista de Penélope en la que ella dice que se construyó su propia cubana. No hay duda de que la cubana construida por Penélope puede tener un poquitico del estereotipo que sobre los cubanos aparece en Europa, en otros países. Pero me parece que también es una cubana como puedes encontrarla en cualquier lugar. No es Orguita. Tal vez un poco en el temperamento, en el espíritu de resistir, sí lo es. Yo creo que en ese sentido ella transmitió el drama personal de Orguita durante todo este tiempo. Pero a mí me convenció el personaje de Penélope como una cubana cualquiera que pudiéramos encontrar. Y en cuanto a Edgar Ramírez me sorprendió. Me sorprendió porque bueno, nunca tuvimos un contacto personal y obviamente él estudió el personaje y realmente se pareció bastante a mi forma de ser. Inclusive hay escenas en las que la tensión, recuerdo que me llegó de cerca la escena de cuando me voy a llevar el avión porque la tensión que yo sentía la vi en el rostro de Edgar. Y los encuentros con Gerardo cuando teníamos que intercambiar información me recordaba mucho también cuando nos reuníamos en Miami para esto en el estereotipo. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la película? ¿Y lo que menos? Lo que más es el hecho de que han tenido la osadía de colocar el tema del terrorismo contra Cuba a ese nivel en Hollywood. Incluso actores que han sentido la presión de haber participado en un filme como ese. El director de todo desconocido que en Miami han amenazado hasta con quemar cines que la muestren, etc. Y me parece valiente el gesto de hacer una película que no es pro-cubana desde el punto de vista de ella pero sencillamente se acoge a la verdad y la verdad nos favorece porque nosotros hemos sido la víctima por más de medio siglo. Y lo que menos me gustó algunas cosas que se muestran que no ocurrieron así que son detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a Adriana yo le confieso a Adriana lo que iba a hacer la misión que iba a cumplir en un momento terminado le digo que hoy para Estados Unidos iba a hacer esto y eso nunca ocurrió. La reacción de ella diciendo oh, pero si tú te acabas de graduar vas a ganar menos dinero y cosas así que no ocurrieron pero bueno, es una película. Pasa por la subjetividad también del guión, del director. Claro. Y entonces lo que comentabas en Miami, por ejemplo se han visto muchos videos toda esta campaña que han formado un teatro de la no proyección de la película. La película viene también a poner otra vez en el escenario internacional del tema de los cinco héroes que les parece rescatar esta historia a cinco años de que ya están en suelo cubano. No, yo repito la película pone en evidencia una política de 50 años de agresiones, de terrorismo y de crímenes contra Cuba. Yo creo que ellos no le temen tanto a la película como a la historia. Esta es una historia que si ellos pudieran contarla lo hubieran contado. O sea, a ellos les sobra dinero les sobran conexiones. Este fue un juicio en el que el jurado los 12 miembros del jurado cuando salieron de la sala de la corte hicieron un juramento de silencio. O sea, no se atrevieron a hablar. En otro caso cada uno de esos 12 miembros del jurado en Estados Unidos hubiera hecho su libro de cuando fue jurado el caso de los cinco. Este caso llenó de vergüenza al sistema judicial a la jueza a los jurados a los escales. Por eso es que es una historia que ellos no pueden contar y a la que le tienen miedo y que por tanto tiempo ellos ocultaron y trataron de que nadie conociera. Y esa es la esencia. Ellos tienen miedo de que la historia de agresión de Estados Unidos contra Cuba por tantos años se conozca. Y de ahí la reacción de ellos. No importa cómo hubiera sido la película. Yo repito si la película les hubiera convenido lo hubieran hecho ellos sin problema. Ellos han hecho bodridos basados en falsedades una y otra vez. Pero el tema de los cinco pone en evidencia una historia de 50 años que ellos necesitan que la gente no conozca en Estados Unidos. Y lo que me comentaban de la explosión de los aviones que creen que fue lo que más trataron de hacer de subrayar en la película y no la explosión es una escena de la película que tiene su impacto. Obviamente se veron las avionetas en el momento en que los mil se disparan, explotan. Es un momento digamos tenso que es impactante en la película y pone otra vez sobre el tapete el tema del incidente en 1996 donde fueron derribadas dos avionetas. Es un tema muy manipulado en Estados Unidos. Hay mucha desinformación al respecto. Incluso allá la historia oficial que hacen es que tratan de culpar a Juan Pablo Roque y bueno, hasta a mí como saben he tenido el cargo de conspiración para cometer a asesinar algo totalmente absurdo dicho por jueces del sistema que estudiaron el caso. Pero bueno, la versión que quieren hacer ver allá en Miami es que había una conspiración que Juan Pablo Roque regresa al 23 porque el derribos iba a ocurrir el 24. Eso es totalmente falso. Hay cables, comunicaciones entre nosotros que dicen le orientan a Juan Pablo regresa al pasaje 23 o al pasaje 27 regresa cualquiera los dos días. Eso existe, sencillamente o quieren ignorarlo porque esa parte de la historia no les conviene. Pero además Juan Pablo Roque fue una de las personas que más hizo para evitar que se produjera el derribo las avionetas. Estamos hablando de un incidente que se produjo después de 16 notas diplomáticas de Cuba. Como ustedes saben Basurdo que aparece reflejado en la película tiene un pasado terrorista. En la película por cierto no se reflejan otras acciones que están planificando en manos al rescate. El bombardeo de torres de alta tensión, la introducción de armas personales en Cuba. Esa parte está en la evidencia del caso comprobada por el propio FBI. No aparece en la película. Pero bueno, sí aparece el pasado terrorista de Basurdo y las reiteradas provocaciones volando sobre La Habana tirando... Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuántas veces Estados Unidos dejaría que una avioneta de Cuba sobrevuele Washington tirando cosas para abajo? Pero bueno, fueron 16 notas diplomáticas y obviamente fallecieron 4 personas es un hecho lamentable pero cualquiera de los familiares de esas personas que le hubiera dicho mira, Cuba advirtió que no va a tolerar más violaciones este hombre ha ido 16 veces este hombre es un terrorista buscado en Cuba no vayas con él. Cualquier persona que hubiera hecho eso hubiera evitado la tragedia que se produjo con sus familiares no lo hicieron. En el caso de Roque Roque intentó por todos los medios de prevenir a Basurdo alentarlo pedirle que no viniera y el último intento por evitar que eso ocurriera era traer a Roque para acá hacer una denuncia a tiempo para que Basurdo desistiera de sus planes no lo hizo así Basurdo vino violó una vez más y bueno ocurrió el desenlace que se conoce pero la historia real es que Roque nunca tuvo nada que ver con el de arriba. Ciertamente la historia de los cinco héroes ha sido muy manipulada desde que empezó desde la prensa y ahora también parece que en el cine hay algunas líneas de mensajes un poco imprecisas. ¿Prefieres a esta película? A esta película. No, yo creo que si nos ubicamos en un punto de vista de los realizadores hicieron un trabajo en esto obviamente entre ellos y nosotros hay diferencias filosóficas que se manifiestan en la película a mí me parece que el público cubano está muy bien preparado para asimilar esa diferencia filosófica y ver la esencia de lo que se está contando yo creo que ellos desde su punto de vista trataron de ser balanceados y si te pones en su lugar yo creo que lo lograron o sea vamos a pensar en el europeo que está mirando a este conflicto desde lejos que no lo conoce en su totalidad y fueron bastante fieles a lo que se cuenta en el libro yo creo que inclusive hicieron investigaciones un poquitico más allá y tengo la impresión de que trataron de hecho la película demuestra de atenerse lo más posible a los hechos y contarlo desde una óptica neutral y a mí me parece que repito si te pones en el lugar del espectador fuera de Cuba yo creo que eso funciona yo creo que es un mensaje que funciona que al que conecta con esa persona que también tiene una visión hay que ponerse en el lugar de los norteamericanos y la visión que tiene los norteamericanos es una visión completamente maniquea del régimen comunista etcétera etcétera y de pronto le presentas este producto que no no viene empaquetado en nuestro mensaje sino en el mensaje de un europeo y me parece que en ese sentido funciona porque al final lo importante es la esencia de lo que se cuenta y la honestidad con que ellos trataron de contarlo con sus conceptos con sus dogmas con su manera de ver las cosas que no es exactamente la nuestra por razones ópticas este 17 de diciembre se cumple un aniversario de que llegaron ya podíamos decir que los 5 estaban aquí en Cuba en retrospectiva cuéntame un poco cómo fue ese proceso de adaptación ya el calor del pueblo cubano que sentimos la batalla como nuestra lo sentimos como familiares nuestros y lo vivimos con tremenda emoción bueno fueron 16 años en prisión de máxima seguridad viviendo con determinados códigos de conducta por así decirlo muy poco contacto humano y de pronto uno llega al país que dejó casi 20 años atrás y todo el mundo quiere abrazarlo todo el mundo quiere saludarlo todo el mundo quiere tomarse fotos y al principio fue un poquito impactante costaba trabajo acostumbrarse pero siempre yo a lo bueno uno se acostumbra rápido y nada a nosotros nos satisface tremendamente que todos los días en la calle recibimos muestras de cariño de nuestro pueblo y donde quiera que vamos es una historia que ya o sea nuestro regreso como bien tú dices se cumple los 5 años ahora pero el cariño que sentimos del pueblo es como si fuera el primer día de haber regresado realmente bueno en el ámbito familiar yo tuve que pasar por esta experiencia dos veces yo me fui en el año 90 y Orguita e Ismita fueron pareadas en el 96 o sea habían pasado 6 años después de 2 años se produce el arresto y sucede esta otra separación yo creo que en el ámbito familiar nunca hemos tenido problemas para integrarnos ni en el 96 cuando sucedió la primera separación ni ahora es como que tú saliste de viaje y regresaste a la familia en Cuba encontramos un país distinto pero al mismo tiempo con la misma esencia los mismos valores los mismos sentimientos luchando por lo mismo que hemos estado luchando siempre y yo creo como decía Gerardo que es fácil adaptarse a eso a veces es un poco difícil caminar por algunos lugares o estás comiendo y de pronto te dejan con el tenor en el camino para tirar tu la foto esas cosas bueno son parte de esta celebridad pero en el fondo lo que importa es el cariño que recibimos de la gente y repito es fácil adaptarse a eso en mi caso bueno recuerden que llegué un día y a los 20 días ya tenía Gema en los brazos o sea que no fue bastante fácil el proceso de adaptación después con apenas dos años Gema ya nacieron los Gema que van a cumplir tres años y así que ha sido una labor intensa después del regreso pero todo eso ha ayudado mucho a la adaptación tu tiempo en Cuba casi se ve con el crecimiento de Gema es que casi te das cuenta que el tiempo va a pasar cumplimos cinco años de regreso ahora el 17 de diciembre y Gema cumple cinco años de edad el 6 de enero la niña de Cuba la niña de Cuba por ahí bueno nosotros los invitamos también a que sigan todos los lunes el diario de René es un especial que sale René pudieras comentarnos un poco también para que ellos sepan de que va esta sección bueno el diario fue un libro que yo escribí forzado por las circunstancias yo no había imaginado nunca que me pondría a hacer un diario de juicio pero unos meses antes de comenzar el proceso a Holguita la detienen para deportarla está tres meses detenida y una semana antes del juicio la deportan para Cuba ella había siempre estado soñado con estar en el juicio ella quería presenciar el juicio y con motivo de esta deportación le fue imposible y entonces yo le prometí que no iba a perderse el juicio que le iba a contar día tras día lo que sucedía en la corte y así fue que lo hizo realmente este diario es hay que agradecerse a los fiscales si ellos no hubieran cometido la bajeza de chantajearme con la residencia de Holguita y Holguita hubiera participado en el juicio yo no hubiera escrito el diario pero bueno hice la promesa realmente cumplirla fue más difícil de lo que pensé porque fueron siete meses de juicio agotadores pero me parece que el espíritu con que todos los días participamos en el juicio fue el que me sostuvo el juicio yo siempre digo fue una batalla victoriosa la victoria que nosotros logramos el 17 de diciembre de 2014 comenzó con el primer día de ese juicio y con la fuerza moral que nosotros teníamos con las razones que nos asistían era imposible que finalmente esta historia no terminara de manera victoriosa yo creo que eso también fue lo que inspiró a Fidel cuando dijo él sabía lo que estaba defendiendo él sabía que cuando esta historia se conociera en todo el mundo la gente iba a reaccionar y finalmente terminaríamos victoriosos y bueno el juicio el diario cuenta el primer capítulo de esta victoria así que ya saben pueden buscar los capítulos anteriores o sea los que han salido anteriores pero todos los lunes sale por Cuba Debate el diario de René bueno nos despedimos con la idea de que ojalá podamos contar esta historia desde Cuba si queremos disculpa queremos aprovechar porque sabemos que Cuba Debate tiene millones de seguidores y queremos aprovechar para agradecer ahora que se conmemora el 5 aniversario de nuestro regreso agradecer a todas las personas en Cuba y en el mundo que pusieron su granito de arena para que los 5 regresáramos a la patria hay que decirlo que se habla mucho del aporte de tantos compañeros a nuestra liberación pero no es menos importante el aporte que hicieron ese ánimo que necesitábamos nosotros para resistir el día a día y haber podido pasar tanto tiempo en presión y fue muy importante también esa contribución y hay personas que dicen bueno al final salieron por una negociación pero estamos convencidos los 5 de que esa negociación hubiera sido imposible de no ser por el trabajo unido y los esfuerzos encadenados de tantas personas durante tanto tiempo que llegaron a convertir el caso en un caso realmente incómodo para los Estados Unidos así que a todas esas personas les damos las gracias incluso a los niños muchos niños como yo les escribimos cartas para darle a bien exacto y esperamos respuestas no saben lo que representaron las cartas esas cuando recibíamos esas cartas y los presos veían la cantidad de correspondencias que recibíamos eso era inclusive un factor de seguridad para nosotros hay historias con eso comiquísimas yo recuerdo cuando empezó la campaña por los 5 los niños escribían y entonces sacaron una serie de sellos con los rostros de nosotros y de pronto empezaba a llegar la correspondencia que ya para nosotros era un relajo con los presos no ustedes reciben la mitad de la correspondencia de la unidad que se yo y empiezan a ver en el sobre en el sello la cara del mía y decía pero tú estás en un sello yo me iba para la CERDE y entonces tenía una cola de presos esperando para que le firmaran los sellos cosas así que parece que no pero esos eran inclusive factores que aseguraban nuestra supervivencia en las condiciones de la prisión bueno muchísimas gracias gracias por haber venido gracias a ustedes y a ustedes manténganse informados con Cuba Debate gracias a ustedes gracias a ustedes